Gracias compañeros en estudios, efectivamente me encuentro con la doctora María Victoria Ponce, ceremonia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más de 900 egresados. Doctora, buenas tardes. Sobre estos actos de graduación, ¿qué me puede expresar? Bueno, mucha satisfacción para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras egresar en este día, en 993, nuevos profesionales de las diferentes carreras que ofrece nuestra alma mater. De la Facultad de Ciencias Sociales, que es la que yo represento, pues vamos a graduar 101 estudiantes de las diferentes carreras de las Ciencias Sociales, especialmente de las carreras de Psicología, Periodismo y Trabajo Social, que son las carreras más grandes de nuestra facultad, pero también hay graduandos de las otras carreras, ¿verdad?, que son de Sociología, Historia, Desarrollo Local. Y para nosotros, pues para la Facultad de Ciencias Sociales, es de mucha satisfacción poner a disposición de la sociedad hondureña y de las diferentes instituciones del Estado y privadas y ONGs, esos nuevos profesionales que pueden contribuir a la solución de la problemática social, pues poniendo a disposición propuestas de desarrollo. Doctora, ¿se les enseña también a los jóvenes a ser emprendedores? Porque en ocasiones se afirma de que no hay empleos, pero estos jóvenes en muchas ocasiones salen con la mentalidad de emprendedorismo. Claro que sí, porque hoy en día estamos en la época de la globalización y son nuevos cambios, tenemos a disposición otros elementos y por lo tanto sí los estudiantes tienen que buscar otras formas y la problemática social es bastante amplia y por lo tanto tienen que promoverse y crearse nuevas propuestas para contribuir al desarrollo de nuestro país. Más de 900 jóvenes que ya ingresan al sistema productivo de nuestra nación, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes a las nuevas generaciones que vienen ingresando al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Bueno, que tienen que aprovechar al máximo, ¿verdad? Todos los recursos que ofrece la Universidad Nacional, que tienen que venir aquí a la universidad y hacer un esfuerzo, estudiar muy duro, porque los problemas son bastante fuertes y por lo tanto equivale a que se esmeren, se esfuercen, que estudien y que traten de elevarse al nivel de la universidad, que a veces hay deficiencia, ¿verdad? En la educación que han recibido, en la educación media, pero que tienen que mejorar y hacer uso de todos los recursos que la universidad pone a su disposición para que puedan elevar el nivel y así mismo pues hacer propuestas y hacer análisis de la problemática que aqueja actualmente al país y así poder dar pues solución a estos problemas que nos aquejan. Muchísimas gracias, éxito, doctora. Compañeros en estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, retornamos con ustedes a estudios principales. Adelante.